Un saludo para todos, en este momento vamos a analizar lo que es esta reacción y también lo que nos tiene de último sobre la empresa de GoArbit, este que es uno de los líderes más grandes de la plataforma y que ya hemos analizado su contenido, que tanto la defendía y que a día de hoy haciéndose la víctima y prácticamente actuando como si no fuera uno de los más grandes cómplices. Así que si quieres saber toda la información que él tiene para ustedes, suscríbanse en este momento y denme su like. Primero reproduzimos el contenido y después lo analizamos y darnos los detalles porque este tampoco se va a salvar. ¿Qué van a lanzar? ¿Qué van a lanzar? ¿Qué está llegando? ¿Qué está llegando? ¿Qué está llegando? Y creo que siguen haciendo la actualización de la actualización de la actualización de la actualización de la actualización y no sé por qué nunca terminan de hacer la actualización de la actualización, pero vamos a ver qué nos dice este video en esta ocasión. Vamos a compartir aquí pantalla y vamos a ver aquí que estamos en el canal YoSyGo y bueno, acá dice el tiempo de espera está llegando a su fin. Vamos a ver qué nos tienen, qué nos hablan aquí en el video de GoArts. Hemos viajado juntos a través de muchos desafíos y triunfos, compartiendo momentos de incertidumbre y anticipación. Hoy, nos enocullece decirles que su paciencia y dedicación están a punto de ser recompensadas. El tiempo de espera está llegando a su fin. Vamos a encender una nueva chispa de esperanza y revolución en nuestros corazones. Nuestro camino a partir de ahora se iluminará con sueños cumplidos y días llenos de alegría y prosperidad. Prepárense para recibir el amanecer de un nuevo día en GoFindech. En los próximos días, iniciaremos este gran paso. Vamos a presentar algo que cambiará el juego, algo que marcará una nueva era en el mercado. Un concepto totalmente innovador, disruptivo y escalable. Un sistema que se ajusta a los verdaderos principios de la era digital, democrático y 100% descentralizado. Estamos forjando un nuevo camino que marcará tendencia en la industria de las criptomonedas. Volveremos a soñar, a trazar nuestros propios caminos hacia la prosperidad y la felicidad. Con cada nuevo amanecer, con cada nuevo desafío, estamos construyendo juntos un futuro en el que todos nosotros, como comunidad, podemos prosperar. Por todo esto, queremos decirles, gracias. Gracias por creer en nosotros. Gracias por formar parte de nuestra gran familia GoFindech. Manténganse atentos, ya que el mejor todavía está por venir. La verdad, chicos, que no se ha dicho nada. Es un video donde dicen algo, pero sin decir nada. Así que vamos a seguir esperando a ver qué información nos va a traer el canal de GoFindech. Así que nada, chicos, vamos a estar ahí en contacto. Ustedes saben que estamos subiendo el contenido al canal. Estamos compartiendo la información para cada uno de ustedes. Para que puedan estar informados de todo lo que va pasando, todo lo que va sucediendo con los negocios y específicamente con GoWarby. Tenemos ese compromiso todavía de seguir compartiendo la información cada vez que el corporativo lanza algo oficial y cuando hay alguna reunión o algo extraoficial que ustedes puedan también saber, ¿no? Y sabríamos que uno de los líderes más grandes de la compañía GoArby, también esta compañía le dio la espalda y tampoco tiene la información necesaria como para comunicarle a su comunidad que ha sido de las más afectadas por parte de este sistema. Tanto que defendía a capa y espada a esta empresa, día a día de hoy ni siquiera ellos les dan información. Algunos líderes hacen unas capacitaciones con Alfredo Sánchez para mostrar el liderazgo y también son capaces de hacerles unas preguntas supuestamente para que responda a la compañía y a él ni siquiera lo tienen en cuenta para hacer ese tipo de soluciones, sino que simplemente ya utiliza su tiempo para estar en otras plataformas como Luximbia y iGenesis y simplemente a su comunidad la abandona más. Pero muy bien que la necesita para seguir promoviendo sus sistemas de estafas. Y aquí realmente podríamos observar que nada más y nada menos la comunidad es la que se expresa como creador de contenido, que prácticamente las ha afectado mucho. Uno de los comentarios dice, el dinero no sale de la nada, tú lo aportas y ellos lo gastan, te entregan bonitos videos motivacionales, fin de la historia. No hay otra opción, las desfachatez del corporativo y sus supuestos líderes no tienen nombre, él es uno de los líderes de GoArbit, y dice, dice lo interesante del video es que dice su paciencia y dedicación estará a punto de ser recompensadas, entonces ¿de qué manera serán recompensadas? De la única manera es poder ver nuestro dinero en nuestras billeteras para cambiarlos por dinero físico. De otra manera no veo cuál será la recompensa que tanto dicen, que si es descentralizado, etc. La gente lo que quiere ver es el dinero físico en sus manos, entonces si no será así, no es ninguna recompensa como dicen. Y muy de acuerdo con este comentario, realmente si nos van a pagar supuestamente, que sea en una moneda que tenga valor en el mercado, no sea en un token, ya sea con liquidez o sin liquidez, ya sea en el nuevo sistema, o que ya sean los saldos trasladados del otro, da igual, pero que sea algo que nosotros podamos hacer el swap y venderlo, como simplemente puede ser una stablecoin, o que nos paguen en BNB, como hacía la plataforma de Guadarbit 3.0. O incluso se aceptaría que dejaran la liquidez en el token de Square Token y nos pagaran en Square Token. Nosotros vendíamos y está casi aproximado al dólar, que lo depositaran allí. Pero no, simplemente esta empresa busca otras soluciones que simplemente los llene más a ellos y la comunidad no les suelta ningún dólar, ¿verdad? Más de nada. Pero usted defendía y decía que Guadarbit era lo mejor y nunca prestó atención a lo que pasaba. Y ahora dice, ahora todos se hacen la víctima y que no saben nada, los mismos cómplices de Guadarbit. Porque ya sabemos que este es un cómplice. Dice, con esas paja nos van a mantener siempre y nunca lo van a dar. Y ese video es igual que tú, nunca terminas de decir bien las cosas, nunca explicaste nada concreto cuando estaban en Guadarbit, solo hiciste que la gente perdiera. Estas son las mismas gentes de su comunidad. Excepto, creería por el último comentario. Pero simplemente son los líderes y las pruebas están en su mismo canal. Y aquí uno de los favoritos, tú eres cómplice. Claro. Y revisemos por qué él sería uno de los cómplices y por qué la defendía tanto, bien cuando estaba cobrando, pero ya con estas plataformas le va bastante bien. Cuando empiecen a caer estas plataformas, él mismo sabrá realmente qué es defender a otras estafas. Va a defender a Ximbia, va a defender a Aigenesis. Y si se mete a Retro Profit también, que no ha montado videos sobre eso, también la va a defender al IOP y a WIWI, todas las que está. Porque prácticamente este vive para engañar a las personas y vive de eso. Aquí está la prueba incluso de que él defendía a la empresa incluso cuando estaba en este poder momento, que es cuando lanzó el roadmap de Sker y alegraba supuestamente a su comunidad de que tenía nueva relevancia o nuevas noticias para ellos. Pero esta es la parte que más me llama la atención y quería mostrar este tipo de video. Los reportes semanales de Nicolás Ferreira diciendo aquí en la 3.0 están pagando y aquí en la 2.0 no ha habido mayor relevancia, no ha habido algo que nos pueda aportar esta nueva solución y prácticamente no tenemos nada hasta el día de hoy. Muy bien, se quejaba de la 2.0 porque a él ya ni siquiera le estaban pagando y no podía crear nuevos contratos ni referir. Pero en la 3.0 sí estaba muy feliz porque prácticamente podía recibir sus comisiones de afiliado, ilusionando más a las personas y la 3.0 como siempre promoviéndolo. Así que en este momento que no se haga la víctima de Nicolás Ferreira y que no tiene ninguna información porque él bien que estaba en los grupos. Entonces, ¿cómo hacía para salir a las presentaciones de negocio y junto a John Martínez, que supuestamente es su mentor, porque no le pide información a él? Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte, darle un like y comentarme abajo en la parte de los comentarios qué piensas de estos creadores de contenido que tanto promocionaban, defendían GoArbit y que incluso tienen la camiseta en sus miniaturas y prácticamente por qué a día no le dan la información que necesitan las personas de la comunidad.